norte y una verde para las comunidades del Pacífico y el centro, esto debido a las lluvias que se da por una onda tropical. El informe del Instituto Meteorológico Nacional indica que se han generado disturbios atmosféricos sobre el sur y Centroamérica, lo que está generando lluvias y tormentas eléctricas en Costa Rica y que además se prevé la llegada para este miércoles de la onda tropical número 7 de la temporada, lo que generará más lluvias. Gracias.